Y mostrábamos en realidad, muy triste, una beba, esta beba que había sido maltratada por su progenitora, como decís vos siempre. El Nene I. El Nene. Dos años casi, un año y nueve meses. Y obviamente después de conocido el hecho, de viralizado el video y demás, se enfrentan dos posturas, porque salieron los familiares tanto de ella, de la madre o progenitora, a hablar, y también los familiares del padre de este chiquito. Por ejemplo, la mamá del papá, del Nene I, por ende la abuela paterna, dijo que esta mujer le pone todos los peros posibles para que ese papá pueda acercarse al bebé, que le pide plata a cambio, y hasta, fíjate vos, dice que le pide sexo a cambio de ver al bebé. ¿Cómo? Lo que dice la abuela paterna es, a mi hijo, para poder ver al bebé, esa chica que es la mamá, le pide sexo a cambio de poder verlo. Claro, le dice, vení, tenés sexo conmigo y te dejo ver a la criatura. Y además, el caso es aberrante, y ni hablar estando a, ¿cuándo es 2 de febrero? En 2 días. Bueno, a 2 días de la sentencia del caso del uso de Pugui, digamos. O sea, lo cierto es que este tema hay que atenderlo urgentemente, porque yo creo que esto debe pasar mucho. Es que lo que no están haciendo es eso. Ahora esta, HDP, está libre. ¿Está libre? ¿Cómo te explicás que está libre? Sí, porque la calificación es lesiones, es una pena escarcelable. Bueno, vamos a preguntarle a Juliana, que es tía, justamente, de denunciante. ¿Cómo te va, Juliana? El pollo, Álvarez y todo el equipo te saludan. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá estoy un poco mejor. Es fuerte ver el video, no puedo llegar a entender o a interpretar qué es lo que te pasa a vos estando ahí. Contanos un poco más, ¿hace cuánto que viene, lamentablemente, este maltrato? Mirá, esto viene hace mucho, o sea, cuando el bebé tenía 7 meses, ya la abuela me contaba que ella lo maltrataba, que le decía que era un maricón, que el bebé lloraba por las vacunas. Así que esto ya viene hace rato, no es de ahora. Ahora salió a la luz con los videos que grabé, ya cansada de ver cómo le pegaba tanto a esa criatura, que indefensa, que ni siquiera se merecía que lo griten. Así que, bueno, ahora estoy un poco más tranquila, porque Jan está a salvo de esa mujer, aunque no tan tranquila porque estoy recibiendo amenazas, ahora están saliendo a hablar muchas pavadas de mi contra y se están olvidando que lo más importante acá es Jan, que es lo único que me importa. Juliana, quería preguntarte si ya le habían hecho en algún momento algún tipo de denuncia a esta chica respecto a los maltratos que tenía con el nene, o, digamos, si es la primera vez que se animan a dar este paso y que por suerte pudiste grabar para tener prueba de eso, ¿no? Sí, la abuela paterna me decía que ya es la tercera vez que está pidiendo la tenencia de Jan, que ella sospechaba que le pegaba, pero no tenían pruebas. Siempre el nene iba golpeado a la casa de la abuela, pero que se cayó, que se golpeó, viste que los nenes también son un poco curiosos. Hasta que se presentó todo esto y se salió a la luz de que ella era la que lo golpeaba a él. Las amenazas, una de las amenazas que te hizo esta HDP es vos sabés que la vuelta es peor, te recabe una maldad. ¿Cierto? Sí. ¿Y hiciste la denuncia sobre estas amenazas? Sí, sí, obvio, hice la denuncia, hice una pedimental. Y aún así, después de pegarle a una criatura, después de amenazar, tener el tupé y amenazar a la persona que la graba, sigue libre. ¿Chiquita para qué? ¿Menor para qué? No, y encima se da el tupé y amenazas. ¿Lesiones? ¿Qué esperamos? ¿Que termine siendo un caso, Lucio? ¿De verdad? ¿En qué está la justicia? Aunque me termine lastimando a mí o a alguno de mis hijos para que la justicia haga algo en la meta presa. Aparentemente tiene que correr sangre. Que corrió encima. ¿Dónde está ella ahora, sabés? No, no tengo ni idea. Debe estar con su familia. Ayer salió la familia de ella a hablar en crónica, cualquier pavada. No, no, si ustedes ven, te indigna porque nunca hablan de Jan. Solo ensuciarme a mí. O sea, lo único que importa es Jan. No importa yo, no importa ella, no importa vos. No importa Jan y nunca lo mencionaba a la nena. O sea, que vos te das cuenta del desamor que hay en nuestra familia. Las imágenes son contundentes, el video es contundente. Y está más que claro que es una familia violenta, ¿no? Digo, esta chica no se crió de un repollo, sino que claramente viene de una familia donde la violencia es causa común. Sí, sí, es causa común y son personas que no les gusta vivir tranquila. Ahora con esto no se van a quedar quietas, sé que van a... Porque las conozco por algo que vivían conmigo, pero a mí me importa Jan. ¿Y por qué motivo no le dan la tenencia a tu hermana, no? No, ella no es nada mío, ella es mi cuñada, la hermana de mi marido. Sí, sí, es la hermana de mi marido. ¿Pero por qué motivo? ¿Se sabe no le dan la tenencia? ¿Le dieron explicaciones? Supongo que se las tienen que dar o no. La tenencia al papá del nene, ¿me preguntás? Sí. No se las dan todavía porque están haciendo las medidas de seguridad para que ellos puedan estar tranquilos con Jan, pienso yo. Y aparte que están de malvando bien para no tomar otra decisión errónea. No, pero se la denegaron tres veces. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que no había pruebas y la justicia dice, la mamá es la mamá, está caliente, poné la cuchara nomás. ¿El nene está bien ahora, Juliana? Y Ana está bien, sí, le están tratando los dientitos, o sea, ya se lo sacaron a los dientitos que le aflojó. Lamentablemente. Bueno, nada, está medicado, está muy contenido y estamos esperando todos verlo. No lo vi más de ese día yo. Pobrecito. Pobrecito, pobrecito. Bueno, ojalá la justicia lo proteja y se lo dé a quien lo quiera, a quien lo cuide. Entiendo que la justicia muchas veces no va de la mano de lo que todos creemos y todos queremos. Pero bueno, ojalá, ojalá y muchas gracias por atendernos. Juliana, beso grande. Bueno, listo chicos, gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Es terrible este caso, eh. Y no sé si recuerdan, ayer mostramos video con audio. Esa verdad.